estamos en su programa explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy les he preparado un programa mega especial las novias en el cine y para ello tengo aquí en el programa en el set del estudio a brenda brenda de la cruz bienvenida vamos a platicar contigo de algunas películas de novias en el cine claro pues mira las películas que yo he visto que realmente sí son las que las que sé que te quedan remarcadas el diario de una pasión es hermoso el vestido pero sin embargo lo que a mí me roba el suspiro total es el anillo este también otra de las películas pues amanecer que es también donde sale con que aparte del vestido que es súper súper bonito y es muy adhoca a vela la decoración con flores que es increíble el tener todas las flores de techo al del techo al piso o sea la decoración flotante que es últimamente lo que ha marcado mucha tendencia es lo que nos lo que lo que me ha llamado a mí más la atención obviamente también planes de boda o the wedding planner es la clásica que yo creo que la mayoría que todas vimos esa película y dijimos sí definitivamente quiero ser wedding planner solamente por eso o sea por vivir la emoción y el thrill pero creo que de mis favoritas que es la que me inspira a hacer bodas siempre es la boda de mi mejor amigo claro con julia roberts y cameron díaz totalmente hay una película con una trama controvertida este también de la de los de las películas más taquilleras de julia roberts y bueno nuestras dos joyas de películas de novias del día de hoy fue la primera que se llama el vestido de novia pero esta es del año 1962 es una película mexicana es dirigida por roberto gabaldón el género es drama y drama psicológico y la fotografía es de gabriel figueroa porque te gustó esta película brenda bueno prácticamente lo que a mí me me llamó la atención de esta película fue como la trama fue envolviendo y es un es algo que es que hemos que hemos mencionado ahorita todas las películas actuales son muy predecibles creo que esta le da un giro de 180 grados a la historia y es algo que no esperas y cuando llega un momento cuando llega el momento del clímax en el que dices tú de no manches sí sí se va a casar vamos a explicar un poquito la trama sin llegar a ser spoiler esta película habla de una chica que se dedica a pues saben a ofrecer servicios sexuales de acompañan de acompañamiento entonces digamos que es una prostituta de clase alta no y esta chica está saliendo con un pues con un ingeniero que de repente tiene una oferta de trabajo en sonora me parece en algún lugar del norte y entonces le propone a ella que lo acompañe ella acepta y cuando llega allá pues se encuentra con todo el ámbito social de este ingeniero que son pues este la esposa de su jefe que es una señora pues bastante grande bastante quisquillosa empieza como a indagar en su pasado empieza a hacerle preguntas de dónde estudió de este quiénes fueron como su círculo no y por qué es tan educada ella en realidad si estudió en una academia de señoritas en canadá entonces tiene pues muchos este mucho su lenguaje corporal y su educación pues es es de clase alta y este pues empieza a ser amigas empieza a ser amigas con los las esposas de los compañeros del ingeniero en esta serie la dirigió benito al asraqui y está basada en un cuento de daimas más más su pan es un drama romance y este bueno cuando el ingeniero se va a trabajar a chihuahua precisamente a realizar un proyecto en una maderera pues él conoce a su jefa o sea para primero para entrar a trabajar esta compañía maderera les solicitan a todos los ingenieros que sean casados después a lo largo de la película vamos descubriendo por qué la dueña es una mujer y es viuda el personaje que hace precisamente este Rebeca Ponce vio la viuda la viuda de Ponce es precisamente de una mujer empoderada y que aparte pues es la jefa de todos esos hombres no ella al conocer al ingeniero pues empieza a mantener una relación amorosa con él y bueno este esta chica que va en compañía del ingeniero pues evidentemente lo quiere para algo más pero este pues el ingeniero se va por el dinero con la viuda de Ponce y bueno la chica que hace el papel de dama de compañía es Ana Luisa Pelufo una gran actriz del cine de oro mexicano ella interpreta el personaje de Marta Marta es esta chica que bueno trata de salir de esa de ese trabajo que no es muy honorable y más para aquella época este tratando de ser la esposa perfecta y no hacer quedar mal al ingeniero logra pasar todas las pruebas que le ponen las esposas de los compañeros trabajadores de su esposo sin embargo bueno él le dice que ha decidido quedarse con su jefa y se va a casar con ella entonces le dice que se tiene que ir que sentiste cuando es que es la trama o sea la verdad es que la historia te atrapa desde el inicio te va llevando te va llevando y ya cuando llegas al clímax que te das cuenta como que ya todo está perdido hay un giro de tuerca en la película que cambia totalmente fíjate que para mí fue como un una mezcla de sentimientos el decir de si ya estás casado porque 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 te vas y porque le dices que sí y no no puede ser entonces es como una pelea interna constante de saber que hacer no dices que mal ni que bien pero si te causa como una cierta impotencia y molestia bueno recordemos que en la trama el ingeniero realmente no se casa con marta ellos hacen un pacto y le dice tú vas a fingir ser mi esposa frente a mis compañeros frente a mi jefe porque ahí en esa empresa no me aceptan si no estoy casado la utiliza ella pero ella realmente espera tiene la ilusión de que en realidad le deje esa vida a su lado no de ser su esposa si porque de hecho hasta ella misma lo menciona en la película que para ella era el poder ser una mujer honorable era algo muy importante entonces si también es la mezcla de sentimientos pero ya cuando realmente llegas al clímax que el ingeniero ya dice realmente la verdad es el wow no me lo esperaba amigos cinéfilos si no han visto esta película que es un peliculón que aparte está basado en uno de los escritores más franceses más importantes de más clásicos es todo un drama sus historias goy guy de maupassant yo soy malísima ya lo saben pero pronunciando nombres extranjeros pero bueno búsquenla la película es el vestido de novia de 1959 y bueno nuestra segunda película también una súper joya mexicana se llama días de otoño días de otoño es una película del año 1962 el director es roberto gabaldón el género es un drama psicológico la fotografía de esta película fue llevada por gabriel figueroa y dentro de los personajes pues está este gran actor ignacio lópez tarso que la verdad lo admiro y le mando un gran saludo donde quiera que se encuentre también sale pina pellizzer como el personaje de luisa el personaje principal de una muchacha de pueblo que llega a trabajar justamente a una pastelería una pastelería que todavía existe y que pues lleva por nombre lo que siempre bueno el globo si tú también la viste así es brendita que te pareció esta película si me gustó si este me quedé me quedé un poco reflexiva pero dentro de lo que cabe fue algo que que si fue fue un domingo que si disfruté bueno esta película al bueno tiene un final que la verdad me parece como como con doble sentido no sentiste así como que al final no sabes si 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 pasa lo que esperamos o pasa algo puesto no sé es como algo controvertido el final te dejo en cierta parte como la incertidumbre de no sabes que como dices tú no sabes que va a pasar pero creo que cada es es un final abierto exactamente es un final abierto en el que cada quien puede elegir que tomar que historia quieres si es el final feliz o el final no tan feliz tágico pues fíjate esta película es bastante compleja porque es un pues si es un drama psicológico o sea esta chica llega con una carta de recomendación parece ser que es de su familia la chica ya no tiene familia cabe aclarar que su su mamá o su papá murió y bueno llega a la oficina precisamente de don albino ella sabe decorar pasteles pasteles de boda de bautizos de primera comunión este de cumpleaños entonces ella este va con don albino le enseña su carta de recomendación y pues le dice que va a empezar a trabajar ahí en la pastelería don albino que es un viudo con dos hijos bastante reservado pues ya la admite y ella en dentro de su soledad empieza como a como a fantasear no te parece que bueno yo la verdad es que hay una escena donde ella cuenta que conoce a un a su novio que yo nunca nunca pude como discernir si era verdad o era parte de su fantasía creo que como tú lo has mencionado es un suspenso por lo que es muy fuerte si te quedas como en el si habrá pasado o no todo fue parte de su cabeza pues bueno se supone que ella conoce a un extraño llamado carlos quien rescata su zapatilla ella en al tomar el transporte para ir a su trabajo se supone que pierde su zapatilla y lo sacaron del cuento de la cenicienta y bueno este muchacho carlos precisamente pues rescata su zapatilla si se puede decir que la rescata porque en realidad la aplasta con la llanta de su carro y bueno le dice pues te doy una ventona dónde vas no y ella ya empieza a hacerle la plática y pues se supone que a partir de ahí ellos se enamoran y se supone que le pide matrimonio no eso es como lo que nos muestra la película pero siempre existe la duda ella llega ella vive sola ella realmente no tiene mucha vida social más que sus compañeras de trabajo y don albino que por un lado como que hay cierta atracción pero nunca es algo así como muy evidente no es algo tan tranquilo pero si te deja mucho que desear el decir bueno te tapó tu zapato tu zapatilla con su coche entonces si es algo que dices que será posible realmente por eso es posible la angustia de esta mujer que está ya vestida alborotada en el altar y que bueno el novio no aparece no esta es una escena de la película días de otoño del año 1962 del director roberto gabaldón que es uno de mis directores favoritos del cine de oro mexicano y pues sí como podemos apreciar es muy impactante ver este pues está esta escena donde precisamente el pina pellizel que es el papel de luisa se queda así enfrentada a su realidad de que el novio no aparece y no va a llegar y justamente después de esto es cuando le marcan al número de su casa y pues ella se entera que ya está casado ese hombre que fingió ser su novio o que a la mejor ella imaginó que fingió ser su novio la verdad es que dentro de la película está está algo confusa la trama y pues no sé si tengas algún comentario brenda pero creo que es eso lo que te mantiene el tiro de la butaca de que es una película no predecible pero sobre todo la ecuación es magnífica la dos fotografías como 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 este como las actuaciones entonces es algo que que no sabes que esperar o sea no sabes que no ves una escena y ya sabes que es lo que va a pasar por consiguiente entonces eso es lo que te lo que te atrapa lo que te envuelve porque a final de cuentas como seres humanos aquí no nos gusta el misterio si totalmente la elección de estas dos películas que fue el vestido de novia y días de otoño fue precisamente hecha en ese sentido en el sentido de mostrarle a nuestro público a nuestros espectadores nuevas opciones de cine que no se queden nada más con las películas comerciales a veces son muy buenas nos hacen reír pero siempre es rescatable y muy muy bueno volver a recordar esas películas que a lo mejor ya están empolvadas olvidadas un poco por las nuevas generaciones pero que siempre tienen ese arte esa esa magia de hacernos sentir la emoción del personaje principal no este vayamos recuperando esta cultura cinematográfica que muchas veces se se va perdiendo y se va olvidando no si en la película el señor albino es ignacio lópez tarso es un maravilloso actor él como que la ve en el zoológico sola sin su hijo y él deduce que seguramente el accidente donde murió su esposo pues también mató a su hijo entonces él asume como que una de dos ellas está volviendo loca por tanto dolor por tanta pérdida entonces pues si le dice oye yo te quiero yo quiero casarme contigo no había tenido el valor pero yo te lo digo se lo dice casi al final de la película y ella dice sí y en ese sí que ella le da ella huye de ese momento mágico hermoso y romántico para deshacerse de todas las piezas que habían conformado su mentira entonces saca la cuna la ropa de su hijo inexistente y lo lleva a un orfanato o sea ahí es donde ella dice ya no necesito seguir mintiendo pero bueno la magia de esta película es precisamente como el el guionista logró empalmar la mentira de de luisa con la realidad no yo fíjate empecé a ver otra película del cine de oro mexicano que también tiene que ver con con novias pero no la terminé de ver así que yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este especial de novias porque de películas estamos a morir bueno chicos pues no se pierdan el próximo programa va a tratar de vamos a tener de invitado a un director muy mexicano que ha hecho varias películas no les digo cuáles pero no se lo pierdan esto fue explorando ando yo soy stefanía franco ella es brenda y hasta la próxima